¡Ey! ¿Qué pasa, chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z, acá que nos llevamos a continuar. Estamos aquí, en la saga de Buu, estamos enfrentándonos a los ecoaces de Babidi y encima a Puipu y a Yacom. Ya lo he tocado ahora, así que... vamos a por él. Están aquí hablando... Bueno, Goja no quiere demostrarle al padre que se ha vuelto más débil, pero es que se ha vuelto más débil, es que es así. Sí, sí, lo que tú digas, Abra. Vale, voy a un Super Saiyan transformado, eso me alegra porque ahorramos Ki. Super Saiyan 1, creo. Creo que sí, 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 sí. Este no es un Super Saiyan 2. Vale, Abra está recibiendo bastante. Vale, bastante fácil de momento, Abra. A ver, ¿cuánto va a tirar? Tres. Vale, tira tres. Vale, eso se lo cubrimos bien. Vale. Cúbrete, pero no te puedes cubrir indefinidamente. Vale. Venga, sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Cuando Abra lo tenemos bastante más controlado que con Yacom. Cuando Abra debería ser más fuerte, pero es que... Al final esto depende mucho de los ataques que tenga. Ojo. Ojo. Vale, esquivamos, esquivamos. Que sí, que sí, que sí. Que me tires con la espada todo lo que te dé la gana. Venga, tranquilo, tranquilo, Abra. Tranquilo. Tranquilo, Abra. Tranquilo. Tranquilísimo estoy yo. No me veis tranquilo. Pues mantente tranquilo tú también porque vas a llevarte una buena. Estás llevando una buena. Vale, está ya por debajo del millón. Vale, no me ha dado tiempo de esquivar eso. Ojo. Bueno, Abra también deja sus golpes. Deja sus golpes también. Deja sus golpes, pero bueno. Poco. Son pocos efectivos. Supermación con la cara y da Abra a su casa. Bien. No creo que este sea el combate definitivo con Dabra, eh. Creo que va a haber otro. ¿No se ha pensado que no se ha vuelto? ¿No se ha vuelto de nuevo? No se ha vuelto de nuevo. No se ha vuelto de nuevo. De la vez de que estén jugando son muy en problemas. No se ha vuelto de nuevo. No se ha vuelto de nuevo. No de verdad se ha vuelto de nuevo. No, no se ha vuelto de nuevo. ¿No? ¿No? Cuando el día de la noche se desarrolló el pan, Biddle se convirtió a la campana de la ciudad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. ¡Biddle! ¡Oh! ¡Góten! ¿Por qué está aquí? Sí, todos los que traen a todos los que traen a todos los que traen a todos los que traen. Papá, ¿verdad? ¿Tienes algo divertido? ¡Es malo! ¿Ya? Bueno, no es todo el mundo, no es nada de ir a jugar. No hay problema. Quiero explicar cosas. Claro, pues tiene que verlo ahí. Bueno, es para todos. Bueno, y todos pueden ir a esa parte, ¿no? ¿Bueno? ¿¡Mas o Cuba? ¡S-S-S-S-S- revving! ¿Las oído? ¡Sí! ¡Es interesante! ¡Gracias por ver el video! Subtitulado por Jnkoil No me lo digo, ¿verdad? ¡Esta es una buena jugada! ¡Esta es una buena jugada! ¡Esta es una buena jugada! ¡Babili! ¡Esta es una buena idea! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa, Dabla? Hay que tener un gran maldito. Si hay un maldito maldito, podrá ser un maldito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buchita! ¡Estamos terminados! ¡Bucho! ¡Bucho! ¡Pues, vamos a hacer un buen lugar! Aquí es Budokaijo. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué sea? ¿Qué tal? ¿Por qué han bajado en la vida? Es que yo no estaba buscando energía. ¡Cantad problemas! Mi objetivo es Cacquaro, ¡Bucho! ¡Suscríbete al resto de los demás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero qué es que no lo es, no lo no! ¡Pero qué es lo que te hizo! ¡De acuerdo a ti! ¡No, no. ¡No lo hago! ¿Qué le parece? ¡Aquí sea como tú! ¡Aquí sea como volver! ¡Aquí sea como la gente que yo haya sido lesionada! ¡No te confiste! ¡Porque no seros que no me sabré que me hacían contra el suyo! ¡Begita! El orgullo de Vegetta es conocido por todos, conocidísimo. Y ante su destino, TPKKKKU y el personaje de Majin-Boo tendrá un gran poder. No, 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 no. Yo creo que lo conocido por la mañana. ¡OOOOOOOOOO! ¡Fuugues! ¿Vale? Hola! Qué mal. Ve dónde está Monstruo Vegetta. ¡Majin Begira! ¡Majin Begira! Es muy bonito lugar... ¿verdad? No me piensa que me he ayudado a durar los miedos de la energía de Majin Buu. Puedo hacer las cosas más delas... Hace pronto que acabemos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver con el hecho de que este mundo se ve! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el mismo tiempo! ¡No se ve bien que no se vea! Además con el control de la vida Bueno, el control de la vida Entre comillas Vale, vamos a ver el combate Es la reedición del primer combate Entre Hugo y Vegeta Vale Lo bueno es que estamos en Super Saiyan 2 desde el inicio No me tengo que transformar El consumo de aquí va a ser menor Evidentemente Vale Esto es un Final Flash, ¿no? Creo que sí 5 millones tenemos de vida Bueno, 6 millones Tiene 6 millones de vida, tío Bueno, intentaremos que caiga rápido Aunque 6 millones de vida Al final Es tontería, ¿no? Porque Al final es tontería porque, claro Tiene 6 millones de vida, pero no hacemos más daño por el golpe Entonces Se compensa una cosa con la otra, realmente Pero bueno, vamos allá Vamos a Volcar a la Z Realmente el tema de la vida Y eso es Es relevante cuando te vas a enfrentar a alguien Que tiene menos nivel Pero si Si estás al mismo nivel que el rival Es tontería Es tontería A ver qué me hace Un Final Flash Bueno Vale Vale Vale, va a hacer varios supertaques seguidos Se ha cabreado Vale Estamos bien de momento Vale, se acabamos Vale, ahora es el momento de golpear nosotros Hola Vegetta, ¿qué tal? Vamos a alejarnos Vale Tres millones para allá Big Bang Attack Vale, Big Bang Attack Que no me va a hacer nada Y ya está por debajo de los tres Por debajo de los dos y medio Venga, va, va, va Andremos ahí Vale, va a volver a hacer varios ataques seguidos Vale No, tío Tío Si te he esquivado al ataque Y me he ido a atacarte por el lado No me toques los huevos, ¿sabes? A ver, a ver, a ver Recupera, recupera Vale, esto es fácil de esquivar Creo Pues sí Era fácil de esquivar Pero no he queboído al último Vale Se ha acabado por fin, tío Joder, tío Es que empieza en la racha esa, tío Un montón de superataques seguidos Y es jodido, ¿eh? No me he dado tiempo de cubrirme Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a activar aquí la oleada esta Y vamos a tope Tío Como estoy estirando superataques Mientras yo estoy con la oleada esta Estoy perdiendo tiempo, tío Es que está feísimo, ¿sabes? Es que está feísimo, Vegetta Es que está feísimo, tío Vale Lo tenemos ahí ya, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Supercientos mil Joder, no No me vayas a tirar a la racha de superataques, tío Vale Voy a dejarme, a ver qué me tira Rafa de energía consecutiva Bueno, nada Pues con calma Simplemente a esperar ahora Que tire todos los superataques Que tiene que tirar Y todos contentos Supongo Vale Ya No Ya No Ya Sí Ahora sí Bueno, bueno Pues con esto vamos a acabar el combate Contra la jeta Vamos ¿O no? ¿O sí? Sí Vamos a acabar el combate contra la jeta Vale, bien Vale, no ha sido Bueno A ver, tenía esa racha ahí De tirar 4, 5, 6 superataques seguidos Pero si ibas con calma Realmente eso puede hacer bien Gracias por ver el combate contra la jeta ¿Qué? No, 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 no. Era un buen estupro. Estaba que el mundo tiene que estar muy bien, pero... ...se ha sido un buen estupro. hay que volver a la gente de los grandes enemigos. Por eso... ...es un buen estupro. Ahora es un buen estupro. ¿Es verdad? Bueno, por ahí queda eso de momento Y ahora entiendo que volvemos con Gohan Y bueno, vamos a ver Qué pasa con Dabra Habrá que reventarlo No, 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 no hay más misterio Hay que reventar a Dabra Y lo vamos a hacer ahora Que Gohan por cierto antes No se ha transformado en Super Saiyan 2 Creo Mientras tanto Wabiri decidió a proteger De todo daño la esfera que encerraba el monstruo Pero puso malas a la hora de sus espirros ¿Qué espirros hizo lo que ha quedado ahora? F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que no Ah, pues sí Pues nada, buen bate contra Bu Hola Bu, ¿qué tal? Esto se va a descontrolar, eh Esto se va a descontrolar Bu es cosa seria, eh Bu es cosa seria, muy seria Bueno, de momento no me ataca Si no me ataca, pues deja de ser tan serio Ah, muy bien Bola Megatón Vale Vale, vale, vale Vale, va a atacar Bien, de momento De momento le voy a bajar la vida bastante rápido Buah, ese ataque es difícil de esquivar Porque Tira como una onda expansiva Y tiene un radio de acción bastante Bastante amplio No sé como se puede esquivar realmente ese super ataque Vale, me he cubierto Estaba muy cerca y Estaba viendo que si no Me la iba a comer Pues me toco Megatón Vale, vale, vale No, ese ataque tengo que Tengo que tirar la cobertura Yo creo que no me da tiempo de huir Bien, tiene un radio muy Si estoy golpeando cuerpo a cuerpo No puedo Vamos a transformarnos en Super Saiyan 2 Y vamos a ver si le metemos un Super Masento Y se me deja A ver si me deja Bu ¿Dónde está? Se le ha traído por todo Me la ha liado, eh Me la ha liado bastante Venga, Bu Crack Podríamos hacerle un vuelo de Super Dragón de estos Bueno Vale No ha estado nada mal Vale, vencemos a Bu No ha sido muy difícil Es una primera toma de contacto También consigo Quedan bastantes combates contra Bu Como el personaje No, lo que me da No ha contestado No, no ha contestado No, no hable No, es un malo ¡Dude! ¡Señor! ¡Qué es lo que pasa! ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!